La localidad de Añón de Moncayo se prepara para celebrar este sábado 29 de junio la undécima Feria Medieval del Comendador, una cita organizada de forma conjunta por la Asociación La Morca y el Ayuntamiento del Pueblo. La feria, organizada en conmemoración del Comendador de la Orden de San Juan de Jerusalén, pretende rememorar los tiempos de la Edad Media en los que, por encomienda del Rey, las órdenes religiosas custodiaban el Castillo de Añón. Primera línea de defensa de Aragón frente a Castilla. La programación se iniciará con una visita a la Residencia de Ancianos del Pueblo, aunque será a las 11 cuando se celebre la ceremonia de inauguración del Mercado Medieval. Por la mañana habrá taller de esgrima infantil, taller de heráldica, pasacalles teatral, actuación coral alfarería y taller de cascos y tocados para damas y caballeros. Tras un descanso para comer, a las 5 de la tarde se reabrirá la feria y habrá un pasacalles medieval. También habrá cuentacuentos, concierto de la Banda Provincial de Zaragoza, taller de juguetería medieval, merienda gratuita para los asistentes y un espectáculo nocturno, El Juicio de Dios. A las 9 y media de la noche se cerrarán los puestos del mercado y a las 10 se inaugurará en el hotel La Nueva Zona Chill Out.